buenas tardes buenas tardes buenas tardes estamos hablando del módulo pandas python filtrando información en un data frame por el método where es la parte 2 de esta serie y en este caso tenemos que aclarar que vamos a importar pandas con el alias pd pero también vamos a importar otro módulo que se llama numpy con el alias np cuando una persona descarga pandas y la instala en su sistema adicionalmente viene en un país porque porque ambos módulos se complementan para acelerar para ser más rápida la consulta el procesamiento y la transformación de los datos que vienen dentro de cualquier archivo externo y que son trasladados al formato de un data frame pero y nuestro programa aparte de que abre un archivo csv con información ficticia sobre mil empleados también nos presenta un menú de usuario y en esta ocasión vamos a seleccionar la opción 2 la opción número 2 que dice consulta usando método where por salario e inicial de la actividad en el en el método log en el en el ejemplo anterior consultamos por salario e inicial de nombre ahora vamos a consultar por salario e inicial de la actividad del empleado entonces cuando activamos la selección la opción 2 automáticamente el programa va a comenzar a ejecutar estas cuatro instrucciones vamos a verla al detalle cada una de ellas las primeras dos son preguntas indique salario mínimo entonces ese salario mínimo lo ingresamos y es convertido automáticamente en un número float luego la otra instrucción nos dice indique la inicial de la actividad y esto va a ser una cadena de texto puede ser un carácter o una secuencia de caracteres que estén al al inicio del de lo que esté contenido en la serie de actividades que realizan los empleados el primer dato es trasladado a una variable m y el segundo dato ingresado a una variable la tercera instrucción es un llamado al al método where pero este método where no es de pandas sino que es de numpy entonces este método where lo que hace es recibir dos condiciones o evaluar dos condiciones dentro del data frame es decir si donde el salario sea mayor o igual que ese salario mínimo que estamos ingresando que está en la variable m y al mismo tiempo va a buscar todos en el data frame todos aquellos elementos que estén en la columna actividad que sean son cadenas de texto y que comiencen con lo que está almacenado en la variable y ahora mucho ojo con esto esta vez este es un registro que hace numpy por medio del método where dentro del data frame pero los valores van a ser almacenados en un esquema llamado y de x en este caso ese nombre puede cambiar por supuesto pero este esquema o clave de valores que cumplen con estas dos condiciones es trasladado porque al al data frame para ser tomado por el método loco como una condición especial y todo está esta operación de intercambio donde no un país de trasladar los datos a un esquema intermedio llamado y de x y el método loco lee ese esquema y de x y saca la información del data frame de acuerdo a ese esquema y luego la el comando la instrucción print la función print nos imprime todos los resultados que nosotros estamos buscando aquellos datos que el salario sea mayor o igual que el salario que estamos ingresando y cuida actividad se relacione con esa variable que nosotros ingresamos esa 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 ese esquema o ese patrón de caracteres que nosotros ingresamos ahora analicemos qué es lo que hace el método web que necesita para poder generar los resultados bueno en primer lugar recordemos que nps el alias de numpy quiere decir que se hace el llamado al módulo numpy y el método que estamos invocando o solicitando se llama web y entre paréntesis entre paréntesis vamos a incluir todas las condiciones que nosotros queremos que se cumplan estas condiciones son como ya anotamos condiciones que se deben verificar dentro del data frame en la columna salario y dentro del data frame entro dentro de la columna actividad estas dos condiciones se deben cumplir y lo que nos exige que el ambas sean verdaderas es el conectivo y que acá su símbolo es un ampersand luego después de haber obtenido esos datos y haberlos trasladado a un esquema y de x a una especie de lista de valores que cumplen este es un hit sería en todo caso un índice de valores que cumplen entonces el método loco busca todos esos valores y dentro del data frame y la función print imprime esos valores conforme se vayan manifestando bueno hacemos una primera prueba y seleccionamos la opción 2 del menú para usar el método web indicamos un salario mínimo de 9000 y una inicial de actividad que comience con el patrón p r o p mayúscula luego presionamos enter en esas en esas condiciones y el programa nos da nos arroja esta información todos aquellos que tengan un salario que a lo menos sea nueve mil y que su actividad comience con el patrón pronto si tenemos profit focus profound progresivo programable y proactivo y tenemos que recordar pues que esta es una base de datos ficticia extraída de algún lugar de internet pero y vamos a ver el programa ya está corriendo vamos a indicar un salario mínimo vemos que si colocamos un salario mínimo muy bajo por ejemplo 5000 nos va a mandar una gran cantidad de registros vamos a pedirle a aquellos con el que su actividad comience con el patrón pr y en esta en este sistema en particular tenemos que ingresar las las cadenas encerradas entre comillas mientras que en otros sistemas donde se utiliza otra versión de python que estamos usando la 2.7 si usamos de la 3 en adelante esto no es necesario vamos a presionar acá enter y vamos a ver pues efectivamente que sólo hay dos registros y su salario mínimo es 5000 lo más bajo pero obviamente arriba de ese límite y los que tienen una actividad que comienza con el patrón pre son solamente dos registros así es como funciona el comando o el método where que es de en un país trasladándolo para para pandas